Cuba Información No son opiniones, son datos. El gobierno de Estados Unidos lleva meses amenazando con sanciones a las navieras y ha conseguido el desabastecimiento de combustible en Cuba. Consecuencia, la población cubana está sufriendo restricciones eléctricas y de transporte. No son análisis, está escrito. Trump aprobó más restricciones de viaje a la isla, prohibiendo, por ejemplo, los cruceros. Consecuencia, pequeños restaurantes cubanos han ido a la ruina y se han reducido los ingresos por turismo que aportan al presupuesto público de salud, cultura o vivienda. No son interpretaciones, es un hecho. La Casa Blanca ha limitado a la mitad las remesas que puede enviar la emigración cubana. Consecuencia, familias enteras están viendo empeorado su nivel de vida. No son especulaciones, es la realidad. Estados Unidos amenaza con sanciones y la banca internacional se niega a transferir fondos a la isla. Proveedores, navieras y seguros suben sus precios y el coste de las importaciones cubanas se dispara. Además, Washington ha conseguido la ruptura de acuerdos médicos internacionales, como el de Brasil, que sirven para financiar el sistema público de salud de Cuba. Son solo algunas de las líneas de ataque de una guerra despiadada que sufre, de manera directa, el pueblo cubano. Pero ¿qué hace la prensa corporativa, la española, por ejemplo? Por ejemplo, silencia los datos, oculta los hechos e interpreta y modela la realidad, como hacen los órganos de propaganda de guerra. Por eso, el culpable de semejante sadismo contra el pueblo cubano no es Donald Trump, sino el gobierno de Cuba, que emplea a aquel como cabeza de turco para encubrir la ineficacia de sus gestiones. Lo leemos en el ABC, bajo titulares eufóricos como Colas interminables para conseguir combustible o Penuria en Cuba. Un diario que, además, ataca a la Unión Europea por su acuerdo de diálogo político y cooperación firmado con el régimen represor de la Habana. Todo al clásico estilo de la prensa de Miami. Allí, el nuevo Herald se unía a las celebraciones del asedio, anunciando que el turismo en Cuba registra una fuerte baja y la ocupación hotelera se derrumba. ¿El culpable de las sanciones al turismo? ¿Donald Trump? No. También el gobierno cubano. Curiosamente, la prensa española, altavoz habitual de los intereses empresariales, lleva meses pasando de puntillas por los daños que la ley Gelsparton, cuya aplicación total fue aprobada recientemente, causa a compañías españolas con inversiones en Cuba. Toda la carga ideológica y la agresividad contra el gobierno cubano en otras noticias, se convierte en periodismo de neutralidad al informar sobre la citada ley de Estados Unidos, un ejemplo difícilmente superable de prepotencia mafiosa. Igual que el ABC, el diario El Mundo justificaba también la asfixia a la isla, en un editorial titulado Cuba, la miseria que no cesa. Lejos de criticar el intento evidente de matar por hambre a un pueblo, su director Francisco Rosel vertía todo su odio contra el gobierno cubano, al que asignaba calificativos como dictadura comunista, satrapía caribeña o tiranía parasitaria con ideología criminal. Ideología criminal es la que representa este diario, cuya dirección debe ser tratada exactamente como lo que es, como un actor de guerra contra el pueblo cubano y venezolano desde suelo español, con todas sus consecuencias. Gracias. 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 Gracias.